bueno esta es una demostración de que si voy a estar subiendo roblox y que no les estoy mintiendo me metí al mapa de bimo para darles esta demostración pero como ustedes pueden ver se está trabajando todo entonces tienen la velocidad de la luz y yo tengo la velocidad de una tortuga ese es el único problema así que vale no voy a estar jugando todo el tiempo y voy a jugar juegos como tower of the hill joder y porque acabo de decir ese tipo querida hasta ahorita todo está bien o sea si ya saben no voy a estar subiendo y toda mi vida porque se me traba muchísimo o sea van a poder mirar como todos ya llevan tipo la velocidad de la luz pero bueno que les parece esta idea bueno tampoco estoy diciendo que voy a dejar voy a estar subiendo contenidos de ping y ya saben por ahora no aparece el peco y la bolín se rebugio me pregunto quien será la verdadera que le pasa a todos que le pasa a todos que le pasa a todos cual es su problema te voy a estar esperando pepa te voy a estar esperando pepa te voy a estar esperando pepa no 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 me ve ok gente aquí me retiro adios así es que voy a dejar esta casa porque me tengo que ir a un lugar más lejos de aquí y yo te invito una copa tengo que afirmar que le pedí a bimo que si este mapa podría ser la continuación y el final de la historia de bueno ya saben de mis dos juegos de pigi y de todo eso así que me dijo que si y como que era de agradecido con el de arriba pero con el de más arriba y bueno vale no me robes el ese ay no manchó ay no manchó ay no manchó